No, no, sos mala Hola Lucy Estoy chetando con Jen, te quiero Ay, con Jen Ay, Jen Ay, Jen Buenas noches ¿Me aboriste? Hola Perdón Tengo un severo problema Que les quería comentar Que me dijo ayer el doctor Eh Soy retardada mental Ay, Barbie, mira que rara Que es esta más rara Es una Jen A ver, ¿una Jen? Jen, vos sos muy pervertida A nadie le gustó la nueva foto Del perfil, que fue breve Elón, me siento hoy Yo pienso que Grace Se ve más Más que el ese Más ese, ahí, ¿no? ¿Rigio, vos también lo pensás? Ay, Lucy también lo piensa Dos, una Dos, una Es que Les vamos a decir la verdad Al dar Yo ya sé que te va a traumar Porque estas son cosas de chicas Pero te lo voy a decir Nosotras dos No somos pervertidas No 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 Sí, no Ya entendieron Estamos en la habitación de mamá Por eso hay una cama grande Porque en nuestra casa En nuestra habitación No tenemos cama Dormimos en el piso Somos unas pobres desgraciadas E infelices Ah, hoy es 10 Del 11 Del 11 Y mañana va a ser 11 Del 11 Del 11 Serias Serias, dije Yo soy mejor actriz que ella Les quería contar algo Además que tengo un problema Severo Mental De retrasos Problemas Y todas las Cosas Les quería contar algo Soy una Re retardada Mental No, mentira Ya sé Estarán diciendo Me encontré con una chica Re tonta Que lo único que sabe decir Es una Re retardada Mental No No, no No, no Soy así Nada más que hoy Ay, hoy no Dudo a ganar de hacer nada Creo que De este lado hay mucha luz No, Lucy Mirame Mira la cámara ¿Se oigo bien? Ah, sí ¿Se oigo bien? Sí, sí ¿Qué les parece, chicos? ¿Se oigo bien? ¿O soy Delta? Estás muy SS No les vamos a decir Ah, ¿ves la firma de Grayson? Mira la firma de Grayson De mi cuñado Callate Eso no se ve nada Bueno, ¿viste? Es una suena pura montaña La firma de Peck Ay, ¿la tuya qué? Jen, Diana ¿Saben cómo les digo A Grayson El señor Peck Porque tiene muchas pequitas Ay, callate Señor Peck Él es el señor Peck Y se los presentó Busca una foto de Grayson Ay, el señor Peck Hola, señor Peck Coyote Y ahí está No, no te conozco Ahí está Jen Jennifer Jonas Buviere Buviere Ah, yo una buviere ¿Qué onda con eso? No soy buviere ¿Qué onda? ¿Qué onda? Barbie, no las vas a intimidar Sí, las estoy intimidando Te estoy intimidando Bueno No sé cuándo vamos a subir los videos, chicos Porque quizá las vamos a subir De entre 4.000 años Porque hubo una lluvia Una lluvia en Argentina Para Barbie Enrique Bueno, no sé cuánto Bueno, una lluvia Y nosotros tenemos el panel de internet Que es como Vendría a ser como un wifi Un wifi O algo así Me dijo mi hermano Porque es donde sea que vaya La casa de internet Pero lo que pasó Que se rompió ese panel Y Ahora no hay internet Y estamos conectados De la netbook de papá Porque el señor Dios Es grande Y si no fuera por él No tendríamos internet Y trajo ¿Qué? Cuando subamos este video Ya va a haber internet No, porque lo vamos a subir De la netbook Y estamos de la netbook Sí, pero no tarda como 3 horas Y son como 10 Miren el moletón que tengo Es súper A ver ¿Qué se va a ver? Sí se ve Ese moletón Huele Au, au, au No, en serio Se ve A ver Yo no entiendo Ahí es No se ve tan bien Pero es re negro En realidad Ese moletón Es Mío Bueno, ya sé que es mío Qué tonta No, es mío Pero es Es porque Bueno, el otro día En mi casa Tenemos una guitarra Y mi hermano está Ay, dame la guitarra Y yo No, dame la mí Yo la quiero tocar Y no, no Dame a mí No, dame a mí Me pegó con la guitarra Sin querer Entre comillas En la pierna Y bueno Me quedó ese moletón Y me re duele O sea, no sé qué onda Creo que Me van a cortar la pierna Y me voy a quedar sin pierna Y ya que Nick Yo no me conozco Decir Ay, qué feo Pobre chica Le cortaron la pierna Y yo decía No Me la recortaron No, en serio chicos La primera vez Que me caí con esta pierna Con esta pierna La pierna No, es tan puchi Dale Qué cansan poniendo Fucking perfect Fucking perfect Ey ¿Quieren que cante? No No, no, no 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 te hagas la tonta Yo antes cantaba En el coro de la iglesia No importa Yo quiero No, no te quiero escuchar Tonta No Sí, ajá Hola Bueno Hay un mensaje Hay un mensaje Para el Dark Hay un mensaje Para el Dark Hay un mensaje Para el Dark Dice 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 No No Dice Dice Hay un mensaje Para el Dark No, no No, no Dice Yedas Para el Dark ¿Sabes qué? Al Dark Comprendas ¿Vos sabés qué? No No crees Díganle un like Que comprendan ¿Sabe qué? A ver acá Ah, ya también Díganle Que mande a decir Yo Que él es mi mejor amigo Y que no Me abandone ¿Pueden? XD Y signo de Pregunta Y no contestó Y no contestó Más nada Ahora le pone Sí Dice Signo de Ambilación Lo acabamos De hacer XD Yo 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 lo puse Yo Yo Miren chiquitos Yo les voy a decir Esta es mi pierna Ah, no se las mostré Bueno, tengo una pierna Todos tenemos una pierna Bueno, hay gente que no tiene pierna Bueno, pero yo sí tengo pierna Gracias al señor Tengo pierna Pero mi pierna es media retorpe Como yo No funciona bien Camino, no hago dos pasos Que me caigo Si re Nada Eso fue Eso fue feo Bueno, no, en serio Mi pierna ¿Qué? ¿Qué? No, estaba leyendo Mi pierna es retorpe Y es tan torpe Que a los seis años Fue la primera vez que me caí Bueno, antes me habré caído Cuando aprendí Ay, ella me dijo que me quiere mucho Va, nos quiere Ay, Jen Jen Te voy a decir algo, Jen Ay Eso dolió Acá está la retaradúpida de mi hermano A ver, retaradúpida Mira Toma Con esta cámara te ves Ay, qué racista Barbie Tengo una hermana Y bueno Pregunta Si saben cuál es la película Fue de melón No, no, no sé Yo tampoco Yo tampoco Yo tampoco Yo tampoco Yo tampoco Yo tampoco No, no, si nadie la conoce Pobrecita Bueno Eh, sí La pierna Bueno, no sé Me habré caído más chiquita Pero De la vez que yo recuerdo La primera vez Fueron seis años Andando en bicicleta No Miento O fue en bicicleta Sí, fue en bicicleta Había aprendido a pedalear Pero como Agarré y bajé de la bicicleta Y iba corriendo Y mi papá Iba corriendo Y mi papá Hacía gimnasia Y mi papá O sea Mira mi papá Haciendo gimnasia es ridículo Porque Él hacía gimnasia Cuando era joven Y Cuando yo tenía seis años No era joven Yo tenía unos ¿Cuántos años tenía papá Cuando yo tenía seis años? Ay, no lo sé Tiene unos treinta No Estoy exagerando Treinta y algo No tenía Cuarenta y algo Era viejo papá Te quiero papá Encima hasta se acuesta con dignidad Ay, me duele la pierna Ay, mi culpa no es No Así es mejor la vida Pero no ¿Qué tal si le ponemos a Lucy Una bolsa en la cabeza? No voy a Una bolsa Por eso Y nadie más te ve Bueno Lucy Si la Jen De que en el video La estoy mencionando Jen está contestando Poneme a Jen Que cosa Lo que te dije Que cosa Puso algo A ver que puso Bueno, estoy emocionada Está emocionada Ah, sí Es que había puesto Ay, quiero hacer la tercera parte Yo le expliqué que no hay internet bueno Y que vamos a tratar de subir de a dos Jen Ya te dije ayer 9 del 11 del 11 Estoy Estoy chocando Ella puso Bueno, estoy emocionada Decirle que yo hay como una A mí me da miedo Ay, Dios Abrí la Las cortinas Que Que está oscuro Así, no ¿Y cómo se ve que está oscuro? A ver ¿Ves? No, ahí se ve claro Ay, yo no A ver A ver, ¿me ves? Sí Pero como color sepía O algo así Color sepia Eso Ay, a vos también No, abrí la ventana Salí de acá Salí de acá Ay, yo arrojé Uy, no No, pará ¿Por qué me hago mal si era tuyo? Poné pausa Poné pausa No 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 Bueno, entonces grabate vos Bueno, yo No, eh Bueno, bueno Ah Ah, sí Nosotras cuando entramos a YouTube Y queremos poner música No sabemos qué poner Así que Ay, Lucy ¿Cuándo vamos a subir el video? Tal vez soy yo No te desesperas Perdón por los gritos Hay muchos ¡Cállate! ¡Cállate! Ah, miren Miren el señor Peca Cállate Ah, y el año que viene Es el último Doce Doce Y por eso se viene Haciendo el mismo Como dicen los Los mayas Esos mayas ¡Chicos! El que creen en El año que viene Es el último año De la vida No sea tan torpe Y piense un poquito O quiere ser como Bárbara Torres O Nick Jonas Que sale con una vieja Y no se da cuenta De que Tiene toda una vida Por delante Y que no tiene que salir Con una profanadora De cunas Robacunas Pedófila ¿Qué más? Y todo lo que sea Delta No No, mi amor No tenés que salir Con una retardada Mental Robacunas Ahí está Barbie ¡Oh! Ahí estoy yo ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde está ella? ¡Ah! ¡Qué feo que salí! ¡Y encima te reís! ¿Es el show? Ay, cero No me gusta Y dos me gusta ¿Qué fue que no puso nada? Ponga más me gustas Barbie Para ponerme ¡Jonas Brothers! ¡Aaah! ¡Bernon Up! En Argentina ¡Ah! Eso Mira Jonas Brothers Rayita Bernon Up Argentina 2010 HD Jonas Brothers Bernon Up Argentina 2010 HD HD ¡Ay! ¡A mí se concierta! ¡Ay! ¡Aaah! 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 En una parte En Buñuelo En Buñuelo en Buñuelo en Buñuelo en Buñuelo lanzaron corazoncitos rojos ¡Aaah! ¡Qué amor! Y después ¡Aaah! Me acabo de enterrar de que bueno fue 6 de noviembre ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Sí! ¡Hace poco! De que Grayson está grabando el video Hold on Children's ¡Aaah! 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 ¡No me pegue! ¡Yo no te pego cuando me enteré con el niño! ¡Aaah! 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 ¡No me pegue! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Soy más bien, entonces!